Este domingo se celebra el Día de la Madre. Según Martha Gerri, mamá es esa señora que hace desaparecer lágrimas con un beso. Es aquella heroína que vence cualquier pesadilla con una caricia. Mamá es esa cantante que arma un recital para que los hijos rían y bailen. Nosotros decidimos preguntarle a algunos vecinos de Pálpala sobre mamá y estos respondieron. ¿Qué representa para usted una madre? La madre es lo más que uno tiene en vida y si uno no tiene su madre, también tiene que quererla tal como es. Ahora, ¿recuerda alguna escena con ella que de pronto es imposible olvidar? Cuando era chico. ¿Como a cuál se nos puede contar? Salíamos por todos lados. Es una buena experiencia que tenía con mi madre. ¿Qué le diría a su mamá en este caso si la pudiera estar viendo? Mamá, le mando un gran saludo y gracias por ser mi madre. ¿Quién es mamá? Buenos días. Yo soy mamá. Mamá es todo. Representa todo. Desde que vos nacés hasta que te moriste, tenés mamá. No se te cae de ser madre, ¿no? No. Nunca. Nunca. Nunca dejás de ser mamá. Todos los días, cada rato. Sos abuela, sos mamá. Sos todo. ¿Hay alguna escena que recordás como mamá o de tu mamá que de pronto digas, esta me marcó la vida, una escena en particular? ¿Cómo mamá? El nacimiento de mis cinco hijos. ¿Y de tu mamá? Cada momento. Y de mi mamá, todos los días. La tengo presente todos los días. Cuando se enferma, cuando está bien, cuando no está. La extraño. La necesito. A pesar de tener esas 52 años, la sigo necesitando. Así que... ¿Qué le diríamos si era viendo estos momentos en la cámara? A mi mamá. Que la amo con todo mi corazón. Que es todo en mi vida. A pesar de que no se lo diga, todos los días. Es todo para mí. ¿Quién es mamá? Yo. Yo soy mamá. ¿Cómo es una madre? ¿Una madre? Una madre es... Yo soy madre, abuela, bisabuela. Y bueno, la madre es todo. Pero no tengo a mi mamá ya. Así que... ¿Qué es lo que te acordás de ella? Por lo menos que sí. Uh, muchas cosas. Nos enseñaron muchas cosas. Que ahora ya... Ya... Ahora uno permite muchas cosas a los nietos, a los hijos, a los bisnietos. Y antes la mamá eran más... Más rectas. Y nos criábamos bien. Si tendría que decirle algo a su mamá, a la mamá de usted, ¿no? ¿Qué le diría? Y bueno, que siempre la recuerdo, la tengo presente. Y así. Sin dudas, cada día debemos honrar a nuestras madres. Dice un texto bíblico que si queremos alargar nuestras vidas y que nos vaya bien, es esencial honrarlas. Que cada madre pueda disfrutar un día lleno de amor de familia en este domingo. Y para todos aquellos que ya no la tienen, puedan enviar la serenata más grande desde la tierra al cielo. ¡Feliz día a todas las madres! ¡Feliz día a todos! ¡Feliz día a todos!